Hola, ¿cómo andan? Me alegro mucho, para los que me conocen soy Claudio, para los que no me conocen también me llamo Claudio. ¿Para qué miran los hombres? Bien, hoy estamos con la cuarta parte que vamos a continuar. Que va a aparecer el primer boss, el primer jefe. Y vamos a tratar de lograr matarlo. Pero vamos a ver como carajo vamos a matarlo. Estaba viendo un par de escenas de capítulos anteriores Todo está muy bueno, pero bueno Es un día nublado, pero zafa Y si tengo suerte, si tengo suerte Hoy me acompaño a la filmadora Hoy o mañana me compro la filmadora Por suerte Y ya voy a empezar a hacer vlog Una plotudeza de pelotudear Y bueno Vamos a tratar de... Lograr, lograr Aunque yo no me había quedado en esa parte De la... Se lo habíamos hecho Ah, estamos acá, muy bien Estamos acá con el primer... Primero antes de enfrentarnos a él Vamos a narrar, no sé, munición y todo Antes de liberarlo Ah, me... Yo te voy a contar algo La primera parte No la puedo subir La primera parte de la serie de Resident Evil Revelation No la puedo subir Porque me reconoce el... Me pone el... No el copyright Si no me pone el contenido de terceros Y bueno Y la verdad que no quiero tener problemas con el YouTube Y lo tuve que borrar Igual duraba 20 minutos nada más Era pura historia nada más Pero bueno No pasa nada O capaz O tal vez Haga la... La parte 1 Pero le saco la... La historia Como para... Como para completar la serie, ¿no? Capaz haga eso, sí Capaz haga eso Es probable que lo haga O sea Va a durar menos todavía Capaz va a durar unos... 10 minutos Normal video Pero no pasa nada O que sea Para completar la... O sea ¿Quién carajo va a mirar la primera parte, no? Pero bueno Voy a jugarlo de vuelta No todo de vuelta Sino ese pedacito De la parte 1 Desde el comienzo Hasta donde llegue la segunda... La segundo... La segunda parte Pero bueno Le voy a cortar la historia Como para... Para que no me reconozca... Lo contenido de tercero Toda esa cosa Pero no pasa nada Vamos a tratar de... A ver Vamos a tratar de agarrar... Todo Porque Acá se va a poner Jodido No sé cuál es su punto débil Tampoco No es como... Como este juego... La casa de los muertos... Que te dice el punto débil Esa boludeza A ver Vamos... A... Recargar todas las armas Vamos a retirar todas las armas... Aunque tenemos... Tres... Dos nomás... Pero no pasa nada... Bueno... Vamos a liberarlo... Vamos a liberarlo... Vamos a tratar de matarlo... Vamos a tratar de lograr lograr... Pero... Es que se le va a hacer... Por lo menos acá tenemos una explosión... Wow... Casi más me olvido... Me gustaría... Cuántas hierbas tengo... Era extraño... Uy se rompió algo... Peeeeeeno... Me concentro un poquito el sesgo... Me concentra un poquito el sonido... ...es el... ¿Cómo lo escucho? Espera, me perdí tu forma Acá Acá en este juego tienen que mirar el mapa O el radar, como quieras llamarlo Porque si no, no vas a poder Mirá que boludo que soy Yo voy a comenzar primero Mirá el radar No, ¿en serio? ¿Un abrazo? ¡Dale! Sí ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Supuestamente esto lo tenías que emprestar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ohhh! Toma, vamos, vamos No, no, salí, salí Ven, ven, ven a mí No sé cuál es el punto débil, pero supongo que debe ser wowón no 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 no! no pensé no pensé no pensé voy a estar 20 horas tratando a matar este guacho No me importa si soy humano a la pelota Salí de ahí No tengo balas No tengo balas No tengo balas Donde tengo que conseguir la bala No, 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 sí, justo ahí Boluda que sos Con respeto Un abrazo Moliseo de refugio Se me hace que me via un arma, por algo tengo eso Pierda Paso cerca No, 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 que se No se muere más No se muere más Boludo, boluda, boluda, boluda Salida ahí, salida ahí, salida ahí Salida ahí por favor, salida ahí por favor Salida ahí por favor Muy bien, muy bien Ayúdame, aparte no te quedé ahí parado No, 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 no Aspetta di far morir, no quiero morir Wow, 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 wow Esta me la pone, esta me la pone Wow, casi la misma boluda Wow, 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 wow No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser Voy a estar 20 horas para matar a la lista 20 horas voy a estar Y para colmo Ok Tendré que buscar la metalleta Por algo No tengo la menor idea de dónde puede estar Pero lo corto acá, pero ahora sigo Hola de nuevo Quise buscar la metalleta pero me quedé encerrado En este lugar No puedo escapar de acá Tengo que matarlo sí o sí Para poder salir de este lugar Porque no No hay nada No hay ninguna salida, no hay nada Estoy encerrado Pero bueno, vamos a tratar de matarlo Con todo lo que tenemos Pero bueno Se ve que durante las partidas Olvide de O me pasé de largo O no entré ni una habitación O algo Pasó Que me pasé de largo En la metalleta Por algo tengo la Por algo tengo las balas Acá No, para Me cago Bueno, son los blancos Pero Pero bueno Me voy a tratar de matar con la Con esta mierda De la pistola Pero bueno Hay que jugar bien Pero Bueno, que se lo va a hacer, ¿no? Entonces los otros ¿Qué deberíamos hacer ahora? Agarrar toda la mierda Acá Pero bueno Pero bueno Que se lo va a hacer Y vamos a abrir Que ya estamos Me parece La verdad que no me alcanza nada La verdad Supuestamente Supuestamente A ver, para Todo está el baúl El baúl Donde está El baúl No me acuerdo Donde está el baúl Como para personalizar El arma Ah, no Claro Acá no está Ya me lo pasé El árbol Bueno Que boludo Pero bueno Si pierdo lo vuelvo a entrar Está Ya me perdí Es un laberinto Todo esto Como ya sabrás A ver Ah, Dios Este no Con esto No 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 Lo que hice Ya hay que hacer Por eso El uso del arma De fuego Salí Parker ¿Qué es mala? A la cabeza A la cabeza A la cabeza Uuuuh No, no, no Que boludo que soy No Basta Ok La mandé para cualquier lado Dios Eso no lo puede estar pasando Voy a perder Como el mejor Como el mejor Ayúdame Por favor No creo que Hasta 40 minutos Matando a este Y hay que ver Si lo logro matar Para colmo Dale, dale, dale Cargá, cargá Nooo No, 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 no Yo voy a apuntar al zombie No apunté a eso No, 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 no No, 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 no Bien, 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 bien Oh, estamos Oh, un pack Un pack Cuanto hay Me asustaste Que te abrazo Que te abrazo Tu abuelita Ya que eres sin balas No puedes Esto no puede estar pasando Y señoras y señores Me quedé sin bala Vamos a tratar de buscarla Salí, salí de ahí Salí de ahí Subí para arriba No, no salí Oh, tenía otro más Que bueno No, 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 no No, 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 no A ver que hay acá Vamos a ver que hay acá dentro La trucha de copeta Muy bien Ah, Dios santo Diario Vamos a respirar un poquito A ver Diario de la oficial de comunicaciones Tome la decisión correcta Al venir el paseo Tengo comida y bebida Ya me aburrí A ver Vamos Corre, corre, corre Dale Rápido Cambia de arma Cambia de arma Uy Me voy a hacer daño Me parece Espero no latirarme Uy Toma Me quedé sin bala Guau Cajay Y me vean donde te vení a escapar Boluda Vení a mirar Lo de Que la buleodese que hace Shield Valentine y ahora y ahora y ahora y ahora estoy perdido y ahora estoy perdido no tengo balas y no tengo balas señores y señores voy a morir como el mejor bueno porque acá tengo algo de bala algo algo de bala tenemos acá también tenemos algo de bala ojalá que sea todo el bala suficiente como para matar al insecto de kakaroto, nada, re baiguita ahora wow casi 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 uy no me apareció éste rozando oh oh si si lo mate si 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 vamos dios si gracias superman gracias gracias es la llave de la sala de comunicación oh esto esto me dio suerte si superman gracias ahora tratar de no morir porque me muero tengo que empezar todo de vuelta empezar todo de vuelta y no quiero comentarlo despacito si si vamonos vamonos voy a lanzar la comunicación adios no 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 presta pa esta la copeta pa esta la copeta mierda dios santo virgen ahhh Vamos a matar a esto, así me quedo tranquilo, ya que tengo que ir para la puerta, ¡ay!, rajemos, 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 listo. Espero que se me, creo que se me ponga el auto guardado porque, ¡ah, dios santo! No funciona, debe estar bloqueado, ¡ah, ok! ¡Ahí! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Ah, qué bueno que me haya matado el primer jefe! Me cortó una banda, así más que no tenía nada de bala, ¡oh, luego no pasa esas cosas! Bueno, ¿y acá cómo es? A ver, esto lo dejamos ahí, esto lo dejamos ahí, ahí está. Espero, lo mejor que quiero es que me ponga el auto guardado. Si no toco botón, me parece que no funciona. La sala de comunicaciones, ¿cubierta de prueba o puente? Bueno, por puente, a ver. Tengo que lanzar las comunicaciones, pero no tengo la menor idea de dónde queda. No sé dónde es, creo que ya fui una vez, pero no recuerdo dónde era. No sé si era puente. Me toco por morir. Si me tocan zombies o lo que sea, muero al toque. El sistema de comunicaciones no funciona. Ok. Ok. A ver. No tengo bala. No, 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 no. Ah, es verdad, es verdad. Me olvidé de la Genesis. Que la Genesis, cuando llego al 100%, me puede curar. Me olvidé de esa, me olvidé. Si vos te preguntás qué es el arma Genesis, es esto. Esto te localiza las... no sé qué mierda. Que nos ayuda luego. Me olvidé, me falta poquito, entonces... Ok. Vamos a parquer. Vamos a las cabinas superiores. La verdad no tengo ni menor idea. Estoy yendo por ir, nada más. Acá, ni siquiera, no es... Esto no es como el Resident Evil poner... Nemesis y decir que... Llegará un camino y va directamente a ese lugar. No, acá estamos en un barco como podemos dar vuelta y vuelta y vuelta. Y bueno. Es lo que pasa. Y acá retrocedí, me parece. Y no puede ser. A ver, pa. Lo que pasa es que hay que volver. ¿Qué llave? A ver. ¿Qué llave tengo? Tengo la llave camarotes. La llave boya. La de casco. Un retornillador. Y nada más. Bolla. Ok. Ah, boya. Ya sé dónde tengo que ir. ¿A dónde? No tengo menor idea. ¿En dónde me metí? Qué forma. Espera, ¿dónde está el ascensor? O sea, puedo abrir la puerta que tiene forma de timón. Forma de timón dije. No... Caminos inferiores. A ver lo que hay ahí. Sí. Bien. Sí. Todos. Ya ven. Quita. Creo que volví en el mismo lugar. Sí. Bien. Sí. Bien. Sí. Un 11%. El 11%… No con toro. A ver. Que hay? ahora lo vemos, muy bien, uno más y ya gano, bueno, no gano porque esto recién empieza, pero a lo que me refiero, ya gano una cápsula que cura, cuanto más cura tengo, mejor eso, obviamente, ahí no puedo, que necesito una puerta, la sala de comunicaciones, todavía sigue ahí arriba el zombi, vamos a cargar, acá hay balas, y vamos a continuar, con la puerta del timón, no, eso me fue, no, estoy solo, estoy sola, estoy solo, oh fuck, estoy solo, ok, ahí tengo un punto amarillo, vamos ahí, aunque estoy solo, pero no pasa nada, vayamos, aunque solo puedo, sola puedo, o solo, en realidad no sé si hablar en tercera persona o como Jill, creo que está abajo esto, no, está arriba, 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 ahí está, bueno, este es algo que yo decía, pero no, en este, sino que había otro, antes de matar al boss, pero yo lo que quiero es, a ver, pará, yo lo que quiero es, pará, 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 esto, ah no, déjalo así, como está, ya fue, no tengo muchas balas, pero, si se la va a hacer, pero ve, ve, he, 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 chísimo, muy bien, vamos a ver el intro, Raimon, salud, Pero me cago en todo ¡ подготов! Mirad ¡Beltro! No entiendo un caraco lo que dice ¡Muestro amiguito enmascarado! 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 ¿No? Bueno Ignoro yo quién eres Y información hasta aquí O'Brien A verlo, a ver Qué mierda Wow ¡Tiburones! Se parece, el chabón se parece al de la serie, boludo Algo así Se parece un poquito Pero bueno Capaz más de una fotito Pero bueno Recibido Sobre dentro Muy bien Episodio 3 Fantasma de Beltro Fin Hemos terminado el tercer episodio Pero vamos a empezar con el siguiente episodio Porque quiero que dure unos Que ya se ha tardado 40 minutos A ver Permiso Nos queda unos 20 minutos más 30 Lo dejamos acá Ahora voy a hacer la otra parte Rosener Revelation Porque ya va más o menos 30 minutos para arriba Y si juego de vuelta Se me va a ir unos 20 minutos Y el video se me va a ir a 50 minutos Y no quiero que sea más de 40 Porque entre editar y esto que el otro Se hace muy largo Bueno Espero que te haya gustado Manito arriba si te gustó Manito abajo si no te gustó Suscribite Recomendar que otra serie Quiere que juegue Y bueno Nos vemos en el próximo video Goodbye Chau